Buenas Paula, yo me quedo Paula, no Que me voy a quedar con mis amigos Paula, que no te metas en esto Yo me voy a quedar Te me voy a terminar liando No me voy a liar nada Bueno, yo voy a estar en los ojos ¿Dónde estás? Espera un momento ahora mismo Vale, Paula, vale Buenas chicos Hola ¿Y eso? ¿Cómo sabe lo que faltaba? Bueno, que jugué un poco Claro Paula, un traguito Paula, un trago Venga, despacito, Paula Venga, un trago Venga, toma Venga, ya tiraste y marchaste un doble. No, una calada. Venga, Paula, si no se le enteras nadie, Paula. Esos pitos, eso que dicen. Venga. Y trágate el humo, eh. Venga, no entiendo, porque no entiendo nada. Lo único que hacen es ahí, estamos aquí todos con botellas, con carros. No, no, lo único que hacen últimamente es febrero, cuando salís. No te digo que lo pasamos bien. Pero tú no vas a ir al cine, anda, va a sacarse dinero para eso. Vamos a ver. Es lo divertido, es lo divertido. Cuando le cojas el gustillo comenzarás a salir. ¿Por qué no me voy a probar? Porque no quiero, no sé como nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Si no, no estarías aquí. Es que sí, claro. Esto es lo que es. A la medida de la... ¿En serio? ¿Qué fringas soy? Yo nunca he probado. ¿Quién la está picando? Sí. ¿A cabo y nada? La papela, Juan. ¿En serio? ¿En un vaso de plástico? ¿Qué penita? ¿Qué penita dar? Porque es que así no conquistas a tu... Vamos a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué haces metiéndote? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes principio? ¿Acaso lo que tú tienes? ¿Qué chingas? Sí. Es que tía, el mío date. Ya. Déjate y fómate un poco. Bebe un poquito, toma. A ver, nada. Pero ¿cómo lo has liado, tía? Está perfecto. ¿Qué dice? Está para ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mejor de los que tú le dices. ¿Qué dice? Ana, la rájate que está... ¿Qué te ha pasado en la cara? Nada. ¿Vosotros? Una pelea como a ella ¿Y qué? ¿Era la misma pelea? Sí, ¿qué pasa? Pues sí, sí me da la gana ¿Y qué haces los dos solos? ¿A ti qué te importa? Que la tienes todo el rato controlado Ahora vas a ver que es mi novio, ¿eh? Desde que empecé no consigo estudiar Accio, ¿no creéis que Paula se está prometiendo mucho? Esa muchacha se está pasando Yo creo que debería controlarse más Buenas, ¿eh? ¿Qué pasa el mismo de siempre? No, esta vez algo nuevo ¿Seguro de eso? ¿Sí? ¿Quién se sienta a tomar de? No lo sé, yo tengo que tener Por cierto, es un momento de pausa ¿Quién es eso? Sí, ya lo tengo, vámonos Pero tú qué haces Pero no es mi culpa que tú no vienes, ¿te quieres? ¡Ah, es que no te quiero más, tira! ¡Anda, me lo sé, pa' un lado! ¡¿Cómo vive? ¡Ah, es que no te quiero más, tira! ¡Pira, pira, pira, pira! ¡Ah, es que no te quiero más, tira! ¡Anda, es que no te quiero más! ¿Y no creéis que está tardando mucho? Sí, la verdad, no sé. ¿Paula? ¡Paula! ¡Paula, dale! ¡Paula! ¿Quién entra aquí? ¡Paula! 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 ¡Me voy a callar! ¡Pasa el baile! ¡No me lo puedo mirar! ¡Nunca deberíamos haber empezado esto! ¡Nunca!